Con el objetivo de promover y desarrollar actividades formativas de divulgación y transferencia de conocimiento, la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Xatiba han firmado un convenio para la creación del Aula de Formación Universitaria Xatiba. Dicho acuerdo ha sido suscrito por el rector de la UPV, Francisco Mora, y el alcalde de Xatiba, Rocher Cerda. La hemos desarrollado desde el campus de Alcoy con la voluntad también de integrar todas nuestras capacidades desde el campus de Alcoy y todas las capacidades que tiene toda la Universitat Politècnica de València, ponerlas a disposición del Ayuntamiento de Xatiba a través de un convenio que lo que nos va a permitir es empezar a trabajar en llevar formación del centro de formación permanente, formación no arreglada a la ciudad de Xatiba, de tener contacto con los alumnos nuestros que son de allí, que están estudiando con nosotros, con los futuros alumnos también, poder llegar a ellos. En el año 1999 la Universitat Politècnica de València implantó una oferta de ciclos de las especialidades tecnológicas e informáticas, pero ésta se suprimió en 2007. Ahora, y en virtud de este convenio, la ciudad de Xatiba volverá a contar con una sede de la UPV, una apuesta decidida como se ha subrayado desde el consistorio, por los jóvenes y por la dinamización del tejido socioeconómico del municipio. Entenguen que es una oportunidad el tindre a una universidad de las más importantes del conjunto estatal en la nuestra ciudad, es una oportunidad para todos, pero sobre todo para dinamizar económicamente la ciudad y para que, en este caso, los procesos de producción que se producen en nuestras empresas o las colaboraciones necesarias para mejorar esa manera de trabajar por parte de las empresas de la nuestra ciudad, pues vaya de la mano de aquellos que aporten el conocimiento, pues que en este caso es la Universitat Politècnica. Desde el Aula de Formación Universitaria Xatiba se desarrollará un amplio programa de actividades que abarcará tanto la formación no reglada y permanente, como la transferencia de conocimiento a la sociedad y las empresas de la localidad, además de todas aquellas iniciativas que tengan como finalidad la promoción y difusión del conocimiento científico, tecnológico y cultural. Una comisión de seguimiento integrada por representantes de la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Xatiba será la encargada de elaborar el programa de actividades del aula y velar por su cumplimiento.